La Amical de Cataluña fue la primera asociación de guerrilleros que se creó en España. Invitados a la inauguración del Monumento Nacional a los Guerrilleros Españoles en Praiols, propusieron la construcción de un monumento que rindiera honor a los guerrilleros que habían combatido la península y Francia. Los compañeros de Amical se pusieron en contacto con los guerrilleros que vivían en el resto de España. Y al poco tiempo se gestó la creación de la Asociación de Exguerrilleros del País Balanciá, AGLA, presidida por Adelino Pérez y de la Amical de Madrid, presidida por Raquel Pelayo. Entre todas las asociaciones se acordó erguir el monumento que nos acoge en este lugar y que fue inaugurado el 6 de junio de 1991. La Asociación de Expresos del Franquismo en Cataluña está desarrollando una importante labor de lucha antifascista desde hace muchos años. Por ello, hoy en día, esa actividad, como ya hemos señalado anteriormente, es muy importante. Todos los componentes de esta asociación son un ejemplo a seguir en la militancia por la libertad y democracia. La Amical de Antiguos Guerrilleros de Cataluña, reconstituida en 2019 con una junta directiva, está desarrollando toda una serie de actividades y proyectos con el objetivo de contribuir a la recuperación de la memoria histórica del maquis en Cataluña. A continuación tiene la palabra por esta asociación Remey Martí Bielsa. ¡Hola compañeros, compañeras! Un saludo fraternal de parte de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo y también de la Amical de Antiguos Guerrilleros de Cataluña. Un año más estamos aquí en Santa Cruz de Moya para rendir homenaje a nuestros guerrilleros y resistentes contra el franquismo. Lo hacemos cuando muchas de las conquistas políticas y sociales por las que ellos lucharon se encuentran amenazadas. El fascismo reaparece nuevas caras y formas, pero con las mismas intenciones oscuras. Destruir las libertades populares, hacer más profundas las desigualdades entre los seres humanos y sembrar la desconfianza y los odios entre los pueblos del mundo. En España hemos visto como las alianzas regionales a la derecha y extrema derecha suprimen las leyes y políticas de memoria con las viejas excusas de sus heridas se reabren y de pasar páginas del pasado. Todas y todos sabemos que detrás de estas frases de los heredereros de la dictadura que detrás de estas frases están los heredereros de la dictadura. Amical Expresos. Lo haremos más corto así. Esto solo es la punta del iceberg. Estas alianzas reaccionarias van a seguir socavando los derechos sociales de las mayorías trabajadoras. Van a seguir destruyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales. No olvidemos nunca que aquellos que empuñaron las armas y caminaron por estas montañas en la lucha contra la dictadura y por la recuperación de la república lo hacían para lograr un mundo más justo, igualitario y en paz. Estos valores que habían de forjar un mundo mejor y los que eran portadores los héroes del Cerro Moreno siguen hoy pendientes de ser realizados. Hay un hilo rojo que nos une a ellos en esta justa causa. Defenderlos hoy sin descanso es más necesario que nunca si queremos seguir dando sentido a sus anhelos de libertad y al sacrificio que ellos realizaron. Amigos y amigas, gracias de nuevo por vuestra perseverancia que año tras año se hace realidad en estas necesarias jornadas del maquis y en este homenaje a los guerrilleros. Gracias por seguir en pie frente a este monumento que nos recuerda las viejas luchas de ayer y que siguen las luchas de hoy y serán las de mañana. No nos rendiremos. Cerro y libertad. Visca los maquis. Visca la república.